Hola, bienvenidos a otro Momento de Impulso, ya episodio 3 de esta segunda temporada. Saludos a todos, estamos aquí con una dinámica muy especial que estaba loca por tenerla, tengo que admitirlo. Y definitivamente, pues, acomodando a que puedan tener la experiencia y la dinámica, aunque estamos no necesariamente en vivo hoy, todo lo que sea preguntas, comentarios y básicamente interés en lo que vamos a estar, Vanessa y yo hablando en el día de hoy, o en el día de hoy, nos dejan saber, porque es un tema sumamente interesante y no queremos perder esa oportunidad. Así que no nos vamos a, no lo estamos viviendo live, pero va a estar pregabado. Y de nuevo, bienvenidos y gracias siempre por el apoyo. Espero sigamos sacando espacio y de ahora en adelante, pues, Momento de Impulso va a ser a las 7 de la noche hora de Puerto Rico, porque, pues, me han solicitado que sea así, porque, pues, la agenda realmente local, pues, parece que funciona o les funciona mejor. Así que media horita hace alguito de diferencia. Yo con mucho gusto, aunque la interacción queda grabada, pues, ¿cómo no hacerlo? Así que hoy estamos inculcando pensamientos y prácticas de bienestar emocional para un impacto positivo. Estoy con una amiga y colega que no veo hace mucho tiempo y de momento reconecto y digo que aquí no ha pasado el tiempo y nos ponemos a hablar y en realidad sí, ha pasado bastante tiempo. Estoy con la doctora Vanessa Gómez Elías. Es Elías, ¿verdad? No me estoy equivocando. Hay que incluir ese apellido. Y nos va a hablar desde España. ¿Desde qué área de España? Ya nos dirá, porque ella nos va a hablar un poquito de ella. Yo le voy a dar ese espacio. Sin embargo, yo quiero poner la introducción que conocí a Vanessa desde estudiante, siendo estudiante de maestría o máster, como lo conocemos en otros países, para aquellos que se conecten en otros países, en psicología industrial organizacional, en lo que era la Universidad Carlos Albizu, que es hoy día Carlos Albizu. Y obviamente Vanessa y yo fuimos partners de estudio. Después ella definitivamente, como todos debemos hacer en nuestra vida, identificó un propósito y definió que no realmente era el campo donde ella quería desarrollarse y crear realmente esos sueños que nosotros tenemos e impactar. Así que se fue a la psicología clínica y pues se mudó para España y por allá la tenemos hace, me dijo, ya, 13 años, ¿verdad Vanessa? 13 años. Y de momento dije, ¿cuánto? Pero nada, el tiempo solamente lo debemos sentir, no en cantidad, sino en calidad. Así que nos estamos conectando y yo estoy tan honrada de que ella haya aceptado. Y gracias Vanessa por haber aceptado esta invitación, porque sí, porque hoy día y en la etapa en que estamos la agenda es complicada, pero siempre sabemos que para lo que nos gusta siempre sacamos tiempo. Y entonces acomodo su agenda y acepto estar conmigo y yo estoy súper, súper emocionada por eso. Así que gracias y bienvenida a Momento de Impulso, Vanessa. Primero que nada, antes de que entremos así en la interacción y que hablemos de lo que realmente es todo esto, que hablamos de bienestar, pero realmente el emocional y cómo está esto siendo, pienso yo que más aterrizado, porque siempre ha sido presente, estamos conceptualizando más y utilizando, pero queremos asegurar que estemos en el contexto adecuado. Pero quiero que te presentes y te doy formalmente la bienvenida. Cuéntanos un poquito qué haces en España. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Para mí es un honor que me hayas hecho la invitación y te lo agradezco. Y estoy encantadísima de estar aquí compartiendo hoy. Como bien dices, desde la maestría, o un poquito más, no nos vemos. Así que ha llovido, ha llovido. Pues nada, yo estudié psicología industrial, en un principio la maestría, pero después, como bien has comentado, sentía una necesidad de ofrecer una ayuda que llegase de otra manera a las personas, y era escuchándolos, ¿verdad? Y de ser acompañamiento en los procesos emocionales. Y entendía, pues, que la psicología clínica era la que me ofrecía esta gran oportunidad. Y bueno, hice como el GPS, recalculando rutas, y me lancé por el área clínica, y la hice en la Universidad de Carlos Albizu, y ya luego, lo que es el año de internado y la tesis, ya la hice desde aquí, desde España, en un hospital psiquiátrico, en el área donde yo vivo. Y desde entonces, hace 13 años, estoy aquí. ¿Qué me trajo aquí? Pues me trajo un extremeño. Yo vivo en Extremadura, la región de Extremadura en España, y pues un extremeño. Me convenció, me convenció. Como decimos, cogió la soguita y recuerdo ese movimiento y todas esas emociones, Vanessa, las recuerdo. Sin embargo, algo bien interesante, y me encanta que lo hayas asociado con el GPS. Nosotras tenemos una gran interacción, no solamente porque podemos hablar de ambos temas, y obviamente mi pasión, en esencia, yo llegué a industrial, pero empecé por clínica. Así que nosotros hicimos como un, como le decimos en el buen español, un rearrangement en nuestras visiones y propósitos, porque yo muero por la clínica, muero por la patología, me encanta, como tú dices, la parte emocional, sin embargo, lo experimenté, y curiosamente, me moví a Madrid, España, en la Complutense, a una cosa bien interesante, cuando hablamos de esto tú y yo, voy allá, comienzo, y me doy cuenta que tenía que recalcular. Así que yo también cogí mi GPS, y el rumbo fue entonces, como de la manera en que me apasiona algo, pues podía entonces ayudar a las organizaciones, o a las entidades, ¿verdad? a poder transformar a través del conocimiento de la conducta humana, así como tú lo haces, pues lo hacemos de otra manera, así que esta dinámica nuestra, y la comparto con la audiencia, pues es interesante, porque nos van a ver que nos vamos a apasionar con el tema, y ya de entrada, me encanta la perspectiva de que siempre hay tiempo para coger ese GPS, y recalcular la ruta. Así que también mención, para que arranquemos con esa primera pregunta, que es como bien abierta, Vanessa está bien activa, con un movimiento que me encanta, que es este con Valiosas, es Valiosas solamente, o en valiosas.com es el acceso, pero es Valiosas, ¿verdad? Valiosas con doble S. Exacto, con doble S, y esto ha sido como una acogida, que yo me he quedado increíblemente, no sorprendida, de la manera en que no fuera Vanessa, sino es como a través de diferentes países, esto ha sido como un agarre, y una acogida bien positiva, y muy buena, que los invito a que lo vean, y ella nos compartirá sobre eso, pero quiero arrancar diciendo, Vanessa, ¿cuál es tu esencia y propósito en lo que hace? Ya que lo estabas compartiendo, cuando recalculaste esto, y dijiste, bueno, yo me voy por la clínica, y hasta ahora todo lo que has hecho ha impactado, ¿cuál ha sido esa esencia y ese propósito que tú has mantenido, y has continuado hasta el día de hoy? Pues mira, básicamente es poder ser esa guía, ese acompañamiento en el proceso de autodescubrimiento, y de crecimiento, y me gusta especificar que yo soy acompañante, ¿verdad? Porque aquí lo importante no es el conocimiento que yo pueda tener, sino que lo verdaderamente esencial es estar cerca de la persona con la que estoy trabajando, y saber en qué áreas en específico necesita igual el mayor refuerzo para crecer, para aprender, para equivocarse, para levantarse, para seguir su camino, percibiendo lo que son sus caídas como parte del proceso, y todo esto pues lo hago con muchísimo cariño, muchísimo amor, respetando siempre el ritmo, y ofreciéndole a la persona la confianza en sus propias capacidades, y que se sienta motivada, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad mi verdadero rol es secundario, porque yo le dejo todo el protagonismo a la persona, porque la persona es quien marca los ritmos de cómo va a ir su proceso, de cómo va a ir cada sesión, entonces yo me convierto en esa mirada objetiva, que le presenta sobre la mesa a la persona, mira esto es lo que te está sucediendo, de esta manera te está afectando, y ahí las personas toman una decisión sobre qué camino seguir, porque yo siempre les digo a las mujeres con las que trabajo, nadie mejor que tú para saber lo que te conviene, lo que pasa es que hay un factor emocional que está ahí alejando la objetividad, y no te deja ver las cosas claras, y ahí es donde entro yo a participar de ese proceso, pero nadie mejor que uno para saber qué te conviene, qué necesitas y cómo debe ser tu proceso, y esa es la esencia y ese es mi propósito. Claramente ese aterrizamiento, ese aterrizamiento de que las personas hagan esa introspección, y digan es que me toca a mí, pero necesitamos una guía, y como tú dices un acompañamiento, porque también menciono que Vanessa es coach de vida, es life coach, o sea que también estamos integrando muchos elementos, que en esencia queremos lograr aterrizar, lo que sea malestar o impulso o lo que haya adentro, que nos permita lograr las metas, y que tengamos un bienestar, porque al final eso es lo que queremos lograr. ¿Cómo describes desde la experiencia y todo lo que has estado viendo, la perspectiva de esa parte emocional entre culturas? O sea, comparto que por lo menos en la experiencia, y hablo desde mi perspectiva, y pues hay quienes la pueden compartir y no, es todavía un tabú, en donde estamos acá en Puerto Rico, y creo que sea, por más que hemos hablado, de la parte emocional, ese impacto de la salud mental, se ven las estadísticas, se ve claramente ahora luego de la pandemia, y el aislamiento, cómo eso se ve impactado, y la importancia que queremos darle, en todos los aspectos de vida, o sea, darle importancia, todavía hay un tabú de las personas abrirse, y decir, me siento ansioso, me siento deprimido, me siento, bueno, te podrás imaginar, y yo recuerdo que aprendí en la academia, que entre culturas, nosotros usualmente en Latinoamérica, somatizamos más que verbalizamos, y quiero que me compartas desde tu experiencia, cómo eso ha sido, por ejemplo, en final, pues si buscamos, de donde empiezo a sentir, a buscar ayuda, o a buscar apoyo, empiezo a sentir síntomas, y eso es lo que comparto, ay Vanessa, pues me siento con dolor de cabeza, no puedo dormir, no como, o sea, que se nos hace más fácil expresar la somatización, que verdaderamente admitir, que estoy ansioso, o que estoy deprimido, eso todavía pienso que, pero estamos en camino, ¿cómo lo has visto tú entre culturas? ¿Cómo sientes tú, siendo boricua, y estando entre culturas ahora mismo, en lo que has hecho durante estos años? ¿Cómo es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Claro, si bien mencionas, existe todavía ese tabú, ese miedo, a ser etiquetado, como el que busca ayuda, entonces, yo siempre utilizo un ejemplo, yo vivo en un pueblo muy pequeño, dentro de España, son solamente 7500 habitantes, que eso es considerado aquí un pueblo muy pequeño, y claro, yo pues tengo la consulta presencial, cuando se podía hacer presencial, pues claro, las personas es como, ¿cómo me va? ¿Cómo? Aquí todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Eso es, pueblo pequeño, todo el mundo se entera, lo voy a decir, entonces, es ese, que van a pensar, si yo estoy entrando a la consulta de la psicóloga, que van a decir, es que eso, lo suelen hacer más las mujeres, el hombre, buscar ayuda, lo encuentra como algo más, ¿para qué yo le voy a contar mis problemas a un extraño? cuando esos son asuntos privados míos, ¿verdad? No lo ven la finalidad de búsqueda de ayuda, sino de compartir algo muy íntimo tuyo, lo cual, eso lo puedes hacer con cualquier persona, pero en la búsqueda de soluciones, entonces, no ven que la ayuda, o el acompañamiento de un profesional, es la clave. Entonces, esto no se da en las ciudades grandes de España, en las ciudades grandes de España, es mucho más común, que se busque ayuda, tanto hombres como mujeres, y supongo que en cualquier país, pues con el mismo tema, de ser pueblos pequeños y eso, se sienten un poco las personas más cohibidas, ¿cómo ha cambiado esto ahora, con el tema de que ahora todo es virtual? O por lo menos yo, ya llevo todo virtual, no llevo nada presencial, pues, como yo me dedico a trabajar con mujeres profesionales, pues sí, en ese sentido, están muchas más abiertas a recibir la ayuda, y hay otra visión diferente, a que el que busca ayuda, es alguien que está desajustado, o tiene algún tipo de trastorno, incluso hay mujeres que han buscado ayuda, en el sentido preventivo, decir, mira, yo igual tengo una situación que trabajar, pero no quiero que esto se convierta en algo que yo no pueda manejar en un momento dado, si cambia de nivel, y buscan incluso a nivel preventivo, entonces, te diría que esto ha cambiado muchísimo, incluso las mismas mujeres del pueblo donde yo vivo, que son, que trabajan conmigo, dicen, mira, esto antes era así, pero ahora, ya sabemos que hay que buscar ayuda, que no se puede estar uno, que se dan cuenta, que no lo pueden resolver por su cuenta. Sí, no, y además que, una vez entran en el proceso, y ven, o sea, como que están invirtiendo en sí mismos, ¿no? y obviamente eso, eso ayuda, pues así, así van esparciendo el mensaje, que obviamente, lo que veo que ha estado sucediendo, hasta en los ámbitos laborales, que básicamente, en lo que estoy viendo, hay bastante apertura, y recuerdo, recuerdo haber estado en los últimos cinco años, viendo desde la perspectiva organizacional, de qué manera, hablar del tema, que no, no, no entremos, en la parte de intervención, entonces, es cómo invitar, como, como indicas tú, que me gusta que lo hayas traído, el tema preventivo, no llegar ahí, por el tema de bienestar, entonces, de qué manera, podemos nosotros, llevar algunas señales, sin entrar en ese tema, porque no tenemos un psicólogo clínico, trabajando, 24-7, en la organización, y responsablemente, no podemos atender una crisis, porque eso es así, no solamente por la responsabilidad, sino porque sabemos que hay unos aspectos éticos, legales ahí envueltos, pero sí, sí he visto una apertura, ¿cómo, cómo tú describes, en 12 meses, porque el 2020 pasó, el 2020, aunque haya quienes, claramente describan, porque pienso que ayuda también, asimilar muchos cambios, que sucedieron, muy dramáticamente, a decir, no está en mi agenda, pero está con nosotros, o sea, y bastante, bueno, como yo digo, no es el año, todavía estamos en el proceso, todavía estamos asimilando, todavía tenemos que buscar maneras, de manejarlo, ¿cómo tú describirías que fue ese 2020, desde la perspectiva de, como clínica, y qué es eso que positivamente podríamos compartir, que sí, que le sacamos? Pues mira, yo tengo solamente cosas positivas, de las que, igual yo, recordar del 2020, sí ha sido, si vamos a hablar, ha sido un año, de muchísimos cambios, de muchísimas pérdidas, porque también ha habido muchísimas pérdidas, pero también, de mucha, mucha recalcular ruta, ¿verdad? porque yo no utilizo la palabra reinventarse, porque cuando te reinventas, es como que tienes que empezar desde cero, y el recalcular rutas, es decir, mira, esto es lo que tengo ahora mismo, hasta aquí estoy construida, de qué manera yo puedo llevar la construcción, de lo que ahora soy, hacia un nuevo destino, ¿ok? Entonces, vamos a recalcular rutas, yo tenía, yo tenía un centro educativo, presencial, donde parte era, academia de inglés, y parte era, centro de desarrollo personal, donde yo trabajaba las consultas presenciales, entonces, claro, yo he tenido que cerrar, toda la parte de la academia, de inglés, de golpe, y decir, ¿qué hago para poder llegar a las personas, y que sepan que existo? Porque trabajaba mayormente, con las personas aquí, presencial, digo, esto, o me lanzo al mundo, virtual, de lleno, o no existo, y esto, tiene que haber pasado, a muchísimas, muchísimas personas, encontrarse con, con esta situación, ¿en qué me ha ayudado? A romper las barreras, del tema de la cámara, de aparecer frente a una cámara, que eso era, o sea, como una cosa tan pequeña, me podía intimidar a mí tanto, cuando, sí, cuando, cuando a mí, no me, o sea, hablar en público, no me ha costado mucho, nunca, tenía esa facilidad, pero una camarita, de este tamaño, podía para mí, implicar una intimidación enorme, entonces, decir, me lanzo a la piscina, con toy tenis, como dice en Puerto Rico, o, o, o me quedo atrás, ¿verdad? entonces, me ha abierto, muchísimas posibilidades, de llegar a muchísimas personas, de muchísimos países, conocerlas, poder trabajar, con ellas, a través de, de su cultura, y sus necesidades individuales, y, y de, exponerme a un montón de conocimientos nuevos, que o sí, o sí, he tenido que, sentarme a, aprenderlas, como muchísimas, otras, otras personas, es que, o sea, me ha sacado de una zona de confort, tremenda, para ponerme en, en acción, de seguir cumpliendo, ese sueño, y esa pasión mía, de, de acompañar a las mujeres, en su proceso. Claro, y me encanta, de nuevo, tu, la misma experiencia, que compartes, le ayuda, a muchos, a la misma vez, entender, que no está mal, verse, y aceptar, ¿verdad? que, que hay barrera, porque en toda, en toda, en toda, transformación que buscas, o en todo cambio que buscas, van a haber barreras, pero tienes que, tienes que identificar, que es eso, ¿verdad? que, que no te, que no te va a permitir, eh, y pienso que, igual que tú, que el 2020, para, yo tengo muchos aprendizajes, y muchas cosas positivas, inclusive, eh, recuerdo que, que cuando iba, iba, iba a dar a luz, a mi primer hijo, eh, eh, me, me dijeron, se te va a olvidar, y yo, pero, ¿cómo se me va a olvidar, si este proceso, esto es una pesada, y la verdad es que, una vez nació, pasó el tiempo, y se te olvida, pero te quedas con la experiencia, entonces, eh, me, gracias por compartir, esa, 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 comparación que haces con un GPS, porque realmente, tú, tú tienes una historia, tú, tú, tú cargas esa historia, tú no, tú no la borras, y sigues adelante, tú tienes un pasado, y tienes una, una, una secuela, que, que, que te ha hecho ser lo que eres hoy, y cambiarla, eh, es tomar otra ruta, que, me encanta que lo hayas compartido, para que entiendan que, que así es, entonces, igual como lo has hecho tú, quisiera, también preguntarte, cómo, qué, qué es clave, qué es clave, además de lo que hemos compartido, qué es clave, que lo puedas describir de manera, en tus propias palabras, eh, lograr presencia, sin estar presente, es algo que definitivamente, pienso que el 2020, nos invitó a cuestionar, o sea, tú puedes lograr presencia, eh, sin estar presente, y yo recuerdo que, que estando dentro de las organizaciones, cuando empezamos ya los trabajos remotos, yo estuve en, en varias organizaciones, que ya, la dinámica remota, se, era un modo, un modo de trabajar, una manera de trabajar, ágil, eh, ya una filosofía, de no tener la gente presente, y verla, supervisar remoto, eh, lograr acompañamiento, verdad, eh, como, como parte de, de ser líderes, este, remotamente, y virtualmente, ya estábamos hablando, ese tema, pero no, el boom, que obviamente, el 2020, nos, empujó a hacer, como, como tú, describirías, en tus propias palabras, y en tus vivencias propias, el estar presente, sin tener que estar físicamente ahí, ya que, ayudas en transformar maneras de pensar y comportamientos, o sea, ¿cómo? Cuéntanos, ¿cómo lo podemos lograr? Mira, si bien es cierto que hubo una resistencia muy grande en estos cambios, incluso, incluso con las clientas que yo estaba ya presencial, el decirles, ahora estábamos a paso, a lo virtual, a vernos por cámara, ya sea por el celular, o por el ordenador, la computadora, a muchas les costaba, sobre todo, porque eran también mujeres, que no habían estado relacionadas con esto, ¿no? Igual personas mayores, que no estaban con el tema de la, de la tecnología, les costó, y iban como con el freno puesto, a decir, buah, esto igual no va a funcionar, no va a funcionar igual, que cuando estamos tú y yo al frente, pero ¿qué pasa? Que se expusieron, dijeron que sí, lo hicieron, y nosotros, sin saberlo, nuestro cerebro, hace los ajustes que necesita, y llega un momento, en que considera, este tipo de interacción que tenemos, como algo muy cercano, a una relación presencial, frente a frente, y entonces, después terminaban diciéndome, oye, pero esto no está tan malo, al final, ¿no? Porque yo creo que si toda tu, tu atención, ellos pueden ver tus gestos, igualmente, pueden ver la empatía, tu tono de voz, todos esos, factores necesarios, en una relación, para que haya ese report, se pueden seguir manteniendo, a través de una reunión virtual, las personas se dan cuenta, lo agradecen, y ya no, no se convierten en una barrera. Sí, que definitivamente, si tiene impacto, o sea, si tiene un impacto positivo, ese report es clave, el conocer, y darse apertura, a que pases por el proceso, y cómo te sientes, pues, es necesario, ¿no? porque hay que, de nuevo, hay que romper esquemas y barreras, pues, claramente, darle la oportunidad, hoy día, a nivel laboral, y también, pues, laboral también, se inclina en la fase, que tú trabajas directamente, que es con emoción, o sea, eso toca fibra, igualmente, pues, podemos impactar el desempeño, y ayudar a que se dé, este, como queremos, pero, es definitivamente, la apertura, o sea, y el report, y si no, nos capacitamos para eso, porque, definitivamente, el 2020 nos obligó, y nos empujó a hacerlo, y para quienes, a lo mejor, ya lo vivían, se les facilitó, y para quienes estamos, todavía, en ese proceso, hay que, hay que aceptarlo, pero, eso es romper un esquema, el que tiene que ser presencial, algo, eso es ya romper un esquema, y el ver que lo hemos logrado, tenemos que reconocerlo, que así como vendrán otras cosas, tenemos la capacidad de hacerlo, desde tu experiencia, ¿cómo, cómo describes, esa, esa parte, de, de, de ya, regresar, a la normalidad, ¿cómo van a saber, este, este, yo tengo ese tema, que lo he tocado, en mi, en mis otras, en mis otras interacciones, donde pregunto, ¿qué es para ti la normalidad, y cómo, cómo lo trabajas, a través, de, de tu profesión, y tu gente, o, en, en, que hay quienes piensan, o, verbalizan, estoy ya, loca, por volver a la normalidad, ¿qué, qué, qué, qué nos diría Vanessa, al respecto? Bueno, lo que, lo que, yo creo que, mientras estemos esperando, otro estado distinto, al que estamos viviendo, en el momento, no estamos viviendo, en el momento, ¿verdad? Eso no quiere decir, que si nos dieran a elegir, pues, tú me pones un abanico, de posibilidades, y yo te diría, ay, pues me gustaría, que fuera así, 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 está muy bien, desear cosas, pero mientras yo estoy deseando, cosas que no son, las que están ocurriendo, que tampoco es que voy a brincar, en una pata de alegría, por lo que está ocurriendo, ¿vale? Pero, mientras yo estoy deseando, cosas diferentes, no estoy asumiendo, no estoy presente, en mi presente, estoy, igual, en otra, en otra parte, y entonces, ¿qué pasa? Yo no estar presente, en mi presente, no estoy trabajando, lo que es la aceptación, de lo que hay, y siempre digo, la aceptación, no significa, que te guste, la aceptación, de lo que está ocurriendo, no significa, que te guste, significa, que dices, pues mira, yo voy a aprender, a bailar con esto, porque, es lo que está, es lo que está ocurriendo, entonces, yo no hablo, ni de normalidad, ni de normalidad, lo normal, es lo que está ocurriendo ahora, es lo normal, ¿por qué? Porque está ocurriendo, entonces, aprender a danzar, con eso, yo creo que somos seres humanos, muy, tenemos una capacidad, de adaptación bestial, los niños, sobre todo, más todavía, más todavía, tienen una capacidad, de adaptación, increíble, entonces, nosotros también, hemos demostrado, tenerla, aunque con nuestra resistencia, en alguna u otra cosa, hemos demostrado, tener una alta capacidad, de adaptación, y, yo creo que, bienvenido, lo que venga, esa es mi actitud, hacia ahí, yo, eso es lo que yo trabajo, con, con mis mujeres profesionales, es lo más saludable, para hacer frente, a la situación, es que realmente, somos más flexibles, de lo que, de lo que pensamos que somos, y, y de nuevo, es como, es como, mientras te escucho, pues como que, me siento, diferentes emociones, porque, yo soy, fiel, fiel creyente, y así mismo, pues lo trato de trabajar, a través de, de, de lo que hago, de, de veamos el significado, desde la experiencia también, porque, eh, mencionamos confort, estar en, zona de confort, no es malo, no es negativo, eh, confort, no es conformar, conformarse, y estabas en, en un, en un, en un, en un, como es, en un lugar, o un estado, eh, emocional, eh, o físico, inadecuado, eso no es así, pero, solemos verlo, como que bueno, estar en la zona de confort, te saques, que bueno, no, a lo mejor te quedas ahí, por otro lado, también mencionas, el tema de, de flexibilidad, de, de que somos capaces, de, de, a, a, absorber lo que está pasando, y bregar con eso, trabajarlo, pero, no es hasta que pasamos, y hasta que lo escuchamos, que decimos, oye, sí, yo lo logré, y de, y de eso, de eso se trata, pero, eh, recalcamos esa, esa mentalidad de decir, sabes qué, si sigues añorando, lo que ya no está, pues entonces, no, no, no vas a llegar, cierto, no vas a llegar, te vas a quedar en ese estado mental, de, bueno, deseo volver a esto, deseo a, 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 a llegar a, a volver a, a llegar a la gente, deseo estar ahí, verlo físicamente, deseo abrazarlo, y no está mal a añorar, pero es como tú dices, vamos a pasar por el proceso, ¿verdad? Claro, claro, porque tenemos que aprender a, a trabajar las cosas desde la incertidumbre, ¿verdad? el origen de la especie, tenía que bregar mucho con lo que era la incertidumbre, a ver, eh, qué vamos a comer hoy, que, si no, va a haber algún depredador, que venga y nos elimine, ¿verdad? vivían constantemente en expectativa, en expectativa, qué va a pasar, qué va a pasar, y tenían que vivir en vigilia, o sea, a la, a la expectativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese cerebro reptil todavía nos acompaña, aunque nosotros ya no tenemos los mismos, las mismas amenazas, los mismos peligros, a, a nuestra seguridad en nuestra vida que habían en ese entonces, entonces, seguimos en ese estado de vigilia, y tu cerebro agradece la certeza, oye, asegúrame, asegúrame qué va a pasar, ¿verdad? Por eso, queremos saber mucho qué va a pasar en el futuro, y qué va a pasar mañana, y con mi trabajo, y mi pareja, y esto, y lo otro, y buscamos recursos que nos digan qué va a pasar en el futuro, porque no queremos lidiar con la incomodidad de la incertidumbre, con esa emoción que es muy incómoda, ¿verdad? Y muchas veces la mitigamos con otras cosas, con comida, con alcohol, con compras, con internet, con lo que sea, entonces, debemos permitirnos vivir, la incertidumbre, sentirla, y saber que no es otra cosa que una, es una sensación que va a viajar a través de nuestro cuerpo, eso es lo que es una emoción, nada más. Es inevitable, ¿no? Es algo inevitable, tienes que aceptarla y abrazarla, y decir esto está pasando, como dice, te va a doler, yo recuerdo, mientras te escuchaba, hice así como una, me vinieron muchas experiencias, pero una de ellas fue, que tenía un mentor, un líder, que cuando llegaba una persona nueva, a la organización, o sea, como de manera, de inducción, ¿no? Aquí está, este, un placer, yo soy tal, y se presentaba, él no hablaba mucho, y lo mucho que, lo que decía era, Vanessa, pues, bienvenida, y le hacía así como dos palmaditas, le dice, ¿estás feliz? Es como que estás contento, o sea, que uno viene, cuando va a empezar algo, está como que, wow, todo nuevo, etcétera, y después decía, ya se te va a pasar, entonces todos decían, pero que cruel, no digas eso, y él, es real, es mi manera, era extranjero, es extranjero, y él decía, es mi manera, de traducir, que nada, ni en esta organización, ni en ningún, este, pues, nueva meta, que estés trabajando, nada, se te va a hacer fácil, y quieres saber, si quieres saber ya cómo te va a ir, pero tienes que, tienes que pasarlo, así que esa emoción, no es que se te vaya a ir, es que va a pasar altos y bajos, va a tener retos, etcétera, y era la mejor manera de simplificarlo, y de que lo visualizaras, qué bueno, bienvenido, pero, se te va a pasar, decía, ¿cómo, cómo describes, eh, cómo describes, este, hoy día, el estado en que estamos, a nivel general, cómo lo describes, eh, a nivel, a nivel, de, de lo que experimentamos, en vez de, esa, que es una adversidad grande, porque, en común, teníamos que todos estábamos viviendo lo mismo, ahora tú y yo podemos decir lo que sentimos, tú estando, en, en un lado del mundo, y yo en otro, o sea, eso es lo que nos facilitó la pandemia, realmente, es hablar de experiencias, que realmente fueron una, una dinámica en común, pero todos vivimos cosas comunes, inclusive, hablamos de los hijos, hablamos de, este, de la crianza, hablamos de, de, de los sufrimientos, pérdidas, etcétera, y todo es común, pero esto nos obligó, nos obligó, a entender, que, que reaccionamos igual, y que duele, duele, para, para pasar, duele, y hubo pérdidas en el proceso, que de eso, quiero, quiero compartir, interactuar un poquito contigo, el tema de, de, de la pérdida, quiero que me compartas, qué opinas sobre, qué opinas son aquellos factores, que nos falta por aprender, luego de, de que ahora estamos en el proceso, de que nos estamos, revolcando un poco, de lo que vivimos en un año, o, o en esta experiencia, que de nuevo, todavía existen, y van a venir, van a venir otras, que, que tú crees que no, que, que ya, ya compartimos lo que hemos pasado, y, y hemos aprendido, pero, ¿qué es eso que tú dices, que todavía hay una tacha, nos falta, nos falta, este, en estas, estas cositas, he visto que, que nos falta, y debemos poner, más de nuestra parte, ¿cómo lo ve Vanessa? Sí, efectivamente, como te comentaba, yo creo que nos falta, hombre, nos falta eso, ¿no? Yo describiría el 2020, como, si lo fuera de resumir, en una palabra, para mí, ha sido un reto, o sea, ha sido un reto, en todos los sentidos, de poner a prueba, nuestra capacidad, de sentir, nuestra capacidad, de pensar, nuestra capacidad, de evolucionar, y nuestra, nuestra capacidad, de creer, en nosotros mismos, ¿verdad? porque aquí, es donde sale, todo esto, a flor de piel, pero, yo creo que la incertidumbre, es lo que más a prueba, se ha puesto, el aprender a vivir, a convivir con ella, y a manejar nuestras, emociones intensas, como son la ansiedad, la tristeza, la depresión, la frustración, la decepción, ¿verdad? Y aprender a convivir, con esas emociones, igual, nos ha llevado, el 2020, o sí, o sí, no ha sido, muy opcional, es, aprender, que la vida, es un 50% de cosas agradables, y otro 50% de cosas desagradables, y si yo me enfoco, únicamente, de cosas desagradables, obviamente, no voy a ver, en ningún momento, que el otro 50%, sea un 50, muchas clientas, me dicen, no, es que no, lo mío es un 80% de cosas desagradables, y 20% de cosas agradables, y yo, no, no, te voy a llevar la contraria, es no, y claro, porque, si yo pongo todo mi foco, en las cosas desagradables, o indeseables, que me pueden haber ocurrido, entonces, sí, sí voy a verlo todo un poco más, oscuro, ¿no? entonces, aprender a ver un poco las cosas, no hay ni blanco, ni negro, también hay unos grises, que vienen fenomenal, quedarnos con, perdón, quedarnos con ellos, entonces, y enfocarnos en las cosas, que sí nos ayudan, a estar en un estado emocional deseable, deseable, pensar, cuán inútil es lo que estoy pensando, y de qué me sirve, de qué me vale, para estar en el estado emocional, que yo quiero estar ahora mismo. Qué bueno eso que nos dicen, que es súper valioso, el igual que nos proponemos las metas, igual que tenemos sueños, igual que queremos lograr cosas, ¿qué tal tú? ¿no? ¿qué tal tú? ¿qué meta a nivel emocional, y en qué estado emocional deseable? Y abro esta pregunta, como manera de reflexión, porque de esto se trata, de este espacio, de momento de impulso, realmente eso, es impulsarnos, e inspirarnos, y a través de las experiencias, y estas interacciones, y también los retos, porque no nos eximimos de eso, hay un poquito de todo, y hay áreas crisis, como dice Vanessa, que hay que tocarlas, hay que describirlas, pregúntense ahora mismo, ¿qué es eso? ¿qué es ese estado emocional deseable, que ustedes quisieran estar, o tú quisieras estar, y qué es eso, que entonces serían esos factores, que no te permiten llegar ahí, ¿verdad? Porque lo solemos hacer mucho, en la parte profesional, familiar, financiera, si tenemos el círculo de la vida, el famoso círculo de la vida, que es sumamente práctico, ese ejercicio, ¿dónde está tu parte, tu bienestar emocional, dónde está? ¿dónde está ahora? Me encantaría que hicieran ese ejercicio, para aprovechar en esas cosas claves, que nos ha estado compartiendo la doctora, aquí para que los podamos aplicar, ¿cómo surge Valiosas? ¿qué fue eso que Vanessa dijo, espérate, que yo quiero lograr esto, y ha sido un proyecto muy lindo, interactivo, intercultural, bueno, tiene muchísimas características, y adjetivos, pero, ¿qué es eso? ¿cómo surge? ¿cuál es ese objetivo, que te propusiste? Pues mira, Valiosas, surge esa necesidad, de poder ofrecerle, a la mujer profesional, la perspectiva, y la posibilidad, de tener una vida plena, aún sintiendo ansiedad, y no tratar de eliminar, aprender a vivir, aún teniéndola, y también de nutrir, de manera productiva, de manera útil, todas esas creencias, donde tu diálogo, te lleva a la crítica, y a dejar de creer en ti, ¿verdad? Entonces, lo que te anula, y te impide mostrarte, tal como deseas, mostrarte al mundo, Valiosas te ayuda, a sacar tu mayor potencial, y a seguir sintiendo, emociones incómodas, y hacer las cosas con miedo, o sea, aquí no vamos a eliminar emociones, aquí vamos a hacerlo todo, con ellas, perdón, incluida con ellas, entonces, por eso, yo creé en mi propia metodología, donde, de alguna manera, integra las técnicas, y las herramientas, de la terapia cognitivo-conductual, y de la terapia de aceptación, y compromiso, cojo de un lado, y de otra, y entonces, tengo esa metodología, que se llama mente libre, donde trabajamos, todas esas áreas. Y que, que de por naturaleza, ya con eso, este, detrás hay un esqueleto, montado, teórico, definitivamente, verdad, este, que empuja, sin embargo, tanto el nombre, como la descripción, que acabas de dar, es súper, es súper fuerte, tiene una, o sea, ya te abre, ya mente abierta, tú dices, espérate, que ya, ¿con qué venimos? Entonces, para, para esa, esa, esa transformación, o hacia dónde nos queremos mover, para estar más abiertos, hablar de nuestras emociones, identificarlas, definitivamente, este, tú abres una puerta, grandísima, eh, ¿por qué las mujeres, Vanessa? Me da curiosidad, ¿por qué, por qué mujeres profesionales? ¿Cómo, cómo eso nace? No, no hay que irnos muy lejos, esto viene de la propia necesidad, que yo en su día tuve, ¿verdad? Como, como mujer profesional, todos los roles, todas las expectativas, todas las exigencias, no solo por las, por las personas en tu entorno, sino, por ti misma, porque yo misma, he tenido que aprender a manejar, la ansiedad, a gestionarla, a vivir con ella, y a vivir con esa voz crítica, y ese diálogo interior, que es uno de mis, son mis temas centrales, ¿por qué? Porque yo misma lo he vivido, yo misma lo sigo viviendo, y lo sigo trabajando, entonces, yo dije, yo en su día, entendí, que yo debía buscar, esa mirada objetiva, y la busqué, y yo conseguí los resultados, que yo quería, y yo dije, yo esto lo puedo trabajar, a través de todas las cosas, que he investigado, yo lo puedo trabajar, para acompañar a mujeres, a que consigan los mismos resultados, y entonces, por eso, la mujer profesional, tiene muchísimas cosas encima, ya sean madres, o no sean madres, si tienen madres, se suman otras cosas también, pero no necesariamente, es por ser mujer profesional, tienes unas metas, tienes unas expectativas, autoimpuestas, unos objetivos, y una manera de pensar, que igual, se asemeja, a lo que yo viví, y entonces entiendo, que puedo acompañarlas, de una manera más vivencial. Claro, y era lo que, sí, lo que hemos mencionado, independientemente de la cultura, del rol de las mujeres, pues hay roles, y responsabilidades, que tenemos, igual que los hombres, pero sí me encanta, el enfoque, que estás diciendo, y te escucho, y me identifico muchísimo, porque sí, nos autoimponemos muchas cosas, hay hábitos que hay que cambiar, yo, en esas cápsulas, que veo tuyas, hay unas que me han llamado, mucho la atención, y es la de, la alimentación, la parte de, de ese bienestar, y, y como decías tú, que, que, manejamos esas emociones, o las, queremos, no quería decir matar, pero las queremos bloquear, de alguna manera, y hay diferentes maneras de hacerlo, no todos hacemos lo mismo, cómo, cómo, cómo ha sido tu experiencia, con este tema, de la alimentación, que, que, que vi esas cápsulas, y me llamaron mucho la atención, es como que, cuando te viene eso, para, cómo, claro, cómo, cuéntame un poquito de eso, sí, sí, mira, dentro de Valiosas, hay una, yo tengo un programa, que se llama Alimentarte en Armonía, donde trabajo junto, con una nutricionista, y una personal trainer, trabajamos todas las áreas, del tema de la alimentación consciente, la alimentación consciente, desde, el respeto, hacia tus necesidades, no desde el enfoque, ni de perder peso, ni que esa sea la finalidad principal, no, sino de escuchar tu cuerpo, a aprender a, a postergar gratificaciones inmediatas, ¿verdad? Y que la, lo principal sea, que aprendas a manejar una emoción, que igual te está llevando a, a comer, para no sentirla, entonces nos enfocamos en, en vivir esa emoción, sentirla, y buscar la gratificación, en otras áreas, donde tú te sientas completa, sin tener que recurrir, a la gratificación inmediata, entonces, alimentarte en armonía, pues, se trabaja eso, ¿no? Y tú poder planificar, y sobre todo, que sientas que tú puedes cumplir, con la palabra, que te prometes a ti misma, que es una de las cosas con, que más, eh, frustradas, se, se puede sentir, eh, las mujeres profesionales, y cualquier mujer, en el proceso de, pues, de la alimentación, consciente. Sí, y sin embargo, pues, escuchándote, eh, de nuevo, cómo asociamos el, el verbo alimentarte, ¿verdad? Porque ahí, ahí tú lo pones de manera holística, o sea, aliméntate, eh, que, que es esa línea, ¿no? Aliméntate de que, de que, tienes que estar balanceada, de manera nutricional, pero por otro lado, tienes que alimentar de pensamientos positivos, y hay unos hábitos que tenemos que, que definitivamente hay que revaluarlos, porque nos matan, nos matan, queremos cumplir con todo, y, y hay unos hábitos que definitivamente, yo me he puesto a pensar que están bien inculcados, y que tienes que, tienes que, que manejar eso, es como que queremos cambiar alguna cosa, pero, estas no, 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 es que, esas que tú dices, que, que recuerdo el 80-20, que acabas de mencionar, que dices, no, 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 eso no es, esas mismas que tú no quieres tocar, esas es las que vamos a trabajar. Exactamente, vamos a ir al grano, esas es las que vamos a trabajar, cuando, cuando, ahora mismo estábamos hablando, y es un tema que, que me, me, me choca, o sea, no me choca en términos negativos, me, me, me impacta, porque ha sido bien interesante como uno a través de las experiencias y las vivencias, y, y me siento interactuando contigo, que es algo que, que puedo abrir, verdad, este, tranquilamente, yo, eh, todos, hemos tenido pérdidas, ¿verdad? Y, en muchos aspectos, y, quién mejor que tú, que lo acabas de describir, eh, hace un rato, o sea, eh, no, no, no solamente, uno tiene pérdidas en el aspecto, de, 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 de muerte, o un familiar, o un familiar, o alguien querido, fallece, yo, quiero compartir, que según mi experiencia, y mis interacciones, hasta, hasta el día de hoy, cuando, asociamos mucho pérdida, o, o, como que, definimos mucho esa pérdida con algo, que ya, como que se fue, ya no está, eh, o deja de existir, eh, y creo que aquí me voy bastante, eh, profundo, y, y, y me escriben después, y me, 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 me dan dos o tres, pero, eh, yo, yo, tengo una experiencia que, que mucha gente conoce, y la publico, pero, la publico y la, la comparto, para, para que, eh, pues, como tú dices, este, hay muchos proyectos que uno se propone, que dice, si me, si me ha funcionado, y veo, y creo en esto, por qué no, eh, este, transferirlo, y, pero hacerlo de manera, verdad, educativa, pero la experiencia ayuda, eh, que era lo que tú decías, todos, todos hemos tenido ansiedad en muchos momentos, y, y, y el que diga que no la siente ahora, que me avise, que hablamos de eso, pero, nadie se exime de eso, ok, y no es malo aceptarlo, no es nada negativo, ni te limita, ni te pone debajo, ni te hace menos, aceptarlo, para mí es todo lo contrario, te engrandece aceptar, que estás pasando por retos, y te engrandece buscar ayuda, y, y, y ir a donde alguien, como, eh, como aquí mi, mi colega doctora, este, Vanessa dice, mira, te engrandece, inclusive si lo haces de manera preventiva, más todavía, o sea, esto es, esto es algo que, que, que es un malestar, que definitivamente todos debemos manejar, sin embargo, yo, yo tuve una, tengo una experiencia, que hace como dos años, mi mamá, se fue, eh, de sí misma, este, y, y me identifico con muchas personas, que están pasando por eso, eh, y, y de momento te topas con mucha gente, que está pasando por eso, y, de repente, yo sentí que estaba pasando, yo sentí una pérdida, ok, y mucha gente en este año, lo habrá sentido igual con sus empleos, y en muchos, eh, escenarios, eh, de uno, en la vida de uno, y, de repente digo, contra, yo siento una pérdida, neces, el, el duelo, o sea, y voy, ahí es donde creo que me estoy aclarando, estoy aclarando más, estoy siendo más clara, el duelo, lo asociamos con la pérdida, en muerte, y en, y cuando yo viví esta experiencia, y he vivido otras, porque igual, me he quedado sin empleo, eh, y en aspectos financieros, y otros elementos, este, no, pues, he sentido ese duelo, pues, de repente, tengo, personas alrededor del que me dicen, no, Natacha, este, no, no vivas el duelo todavía, este, porque, es pérdida presente, pero, eh, está ahí todavía, o sea, no hasta que no se vaya, este, o deje de estar su existencia aquí, pues, todavía no, y como que ponlo en hold, ¿no? Y de repente yo digo, pues, no, yo tengo que, eso, eso, me siento como un duelo, como si tuviera otra pérdida, eh, pareja, como tú decías ahorita, tenemos, hemos tenido muchas pérdidas, las seguiremos teniendo, pero, desde la perspectiva clínica, y de, y tú ya de doctora, ¿cómo tú has visto esa dinámica de, y cómo tú invitas a que la gente maneje ese aspecto de pérdida, eh, o, de manera práctica, cómo verlo, qué son, qué son esas cosas que nos pueden servir, porque desde mi perspectiva, yo, yo lo he tenido que vivir como un duelo, eh, y lo he manejado, y yo misma me he visto como, tengo otras pérdidas también que estoy manejando, pero en eso esencialmente, es algo que está presente, no se ha ido, pero sí siento un dolor de pérdida, siento una sensación de pérdida que tengo que manejar, ¿cómo, cómo Vanessa traería esto de manera, que la gente que nos está escuchando pueda, pueda entender mejor? Ok, mira, para comenzar, un duelo es, claro, no estoy pidiendo, que ojo, que no es terapia, ni una interacción clínica, la que, bueno, muy a, que todas estamos, ¿verdad? este, pues recibiendo y esperando manejar, pero, pero hay formas simples de decirlo para poder uno aplicar, ¿no? Claro, desde luego un duelo es un cambio de, de estado, es un cambio de estatus, de algo, ya sea, porque me mudo de ciudad, cambio de relación, o dejo de tener una relación, dejo de tener un empleo, todo eso es un duelo, porque hay una pérdida de estatus, tu, tu estado, tu estado cambia, o sea, de, de ser empleada, ser desempleada, de vivir en tal ciudad, a ahora formar parte de esta otra, aunque haya una ganancia luego, o no la haya, da igual, sigue siendo un, sigue siendo un duelo, ¿no? entonces, en el caso que comentas de tu madre, ha habido un cambio de estado, o sea, la relación de ustedes, ha cambiado a otro estado, entonces, has perdido esa relación que ya tenían, puede haber otro tipo de conexión espiritual, o como, sí, sí, realmente es un cambio, como, exacto, y por esa misma línea, hay que abrazar el dolor, o sea, hay que abrazar esas emociones, que era lo que hemos estado hablando a través de la conversación, entonces, esa asociación, creo que no la debemos retar, ¿cierto? La debemos retar, de, de no, de no limitar a sentir, porque tenemos metido en la cabeza, que el duelo es parte de una pérdida física, o una pérdida de, que tiene que ver, y lo asociamos con, con muerte, no sé si es cultural también, podría ser, no sé, pero es lo que yo he estado observando, por lo menos, a través de todo este tiempo. Claro, porque es donde más se usa la palabra, usamos la palabra cuando alguien ha fallecido, por ejemplo, no está físicamente acompañándonos, pero duelo implica en todas esas áreas, ¿no? O cuando, por ejemplo, con las mascotas, sobre todo, pues los niños, o las personas que tienen unas mascotas, la pierden, también se, se habla un poco ahí de duelo, pero la pregunta realmente, Natacha, es, ¿cómo quieres vivirlo tú? Sí. ¿Cómo quieres vivirlo tú? ¿Tú quieres esperarte a que la presencia física no esté para comenzar a lidiar con esas emociones? Es tan respetable como que lo quieras comenzar a llevar ahora tu nueva etapa, o sea, tu nuevo papel, tu nuevo rol, tu nuevo estado, que es este que tienes ahora. ¿Qué pasa? Que las personas que están acá a nuestro alrededor, no saben cómo manejar, o creen que no pueden manejar las emociones intensas en los seres queridos, entonces yo te digo, no te pongas triste ahora, deja de llorar, deja eso para después, deja eso para después significa, no bregues con eso ahora, que yo no quiero bregar con eso tampoco. ¿Entiendes? Es como, a mí me, ok, entonces, sí, es difícil, en el caso, hace muchos años, hace 12 años yo perdí una hija, y las personas te decían, deja de llorar, tienes que salir, y yo luego, claro, no en ese momento, en ese entonces entendí, que era que ellos no podían trabajar con mis emociones, ¿verdad? Y era como la manera de, déjame hacer esto de Zapter, y si ella está contenta, o por lo menos no la veo llorar, entonces yo, es como que, qué alivio. Yo respondo, yo respondo. Qué alivio. Claro, entonces, en ese momento no lo entendía, ya luego de que yo hice mi trabajo interior, pues yo comprendí, me puse en la piel de ellos, y entendí, porque era que decían lo que decían, ¿verdad? Y entendí que, para ellos era muy fuerte, verme a mí triste, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese entonces, yo elige tú, como lo quieras vivir. Me encanta, y ese es el lema, de valiosa, ¿cierto? Elige ser, elige ser tú misma, elige ser tú misma. Es una elección al final de todo, y, de verdad, Vanessa, gracias por, por dar este espacio, de apertura, porque yo, no, no, no me siento prohibida para nada, en abrir experiencias, porque vienen adredes, por eso mismo, porque cada uno de nosotros, y necesitamos espacio, de escuchar a veces que hay otros que pasan, por ciertas emociones intensas, como dices tú, ciertas experiencias que a veces estando en el mismo escena, en el mismo proceso, pensamos que no, no va a pasar, no va a pasar, y sí, sí va a pasar, vendrán otras, pero, pero sí pasa, y les podemos sacar, tanto y tanto y tanto, y a esa pregunta, eh, poderosa, que tú acabas de, de, de plantear, y, y agradezco muchísimo la apertura de la experiencia, que recuerdo, eh, recuerdo muy claramente, eh, ese proceso, y, y lamento mucho, pero sin embargo, es como tú dices, tú decides qué vas a hacer con esas experiencias, tú decides, qué, 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 y lo dije, qué provecho, o qué inversión vas a hacer en ese momento, eh, en ti misma, o, o, o cómo vas a manejarlo también, y, y a quiénes vas a acudir para hacerlo, eh, porque de nuevo, en, en la, en las, en los retos, y en esas adversidades, tú identificas a quién quisieras tener cerca, eh, o tú sabes a quién debes tener cerca, a quién no, es como tú dices, y te vas dando cuenta, quién, en esa, a través de esa empatía, y ponerte en los zapatos, cómo se siente, eh, y, básicamente, cuando yo comparto, eh, invito a que compartas experiencias por eso mismo, eh, es básicamente para darnos cuenta lo poderoso, y poderosos que pueden hacer esos aprendizajes, y esos pasos que más, que nos hacen elevarnos a ser otras personas, y hacer, eh, eh, como, como indicaste el principio que fue, que es tu propósito y esencia, que es llevar a otros y guiarlos a que lleguen a ese estado deseable, eh, y, y te agradezco muchísimo que, que, que lo hayas abierto. Cuéntame, en tu carrera, en tus metas, en tus proyectos, cuál ha sido ese mayor reto, eh, que has tenido para adaptarte, para adaptarte, para adaptarte, eh, ahora mismo, pues, bueno, ahora mismo tú manejas remoto, este, fácil, etcétera, pero tú misma dices que es un proceso, este, todos nos estamos adaptando, pero, ¿qué, qué experiencia quisieras o podrías compartir, que ha sido el más fuerte de adaptación que te dicen, Natasha, esto fue clave para que yo lograra eso, para que yo lograra decir, bueno, ya me siento adaptada, y puedo continuar. Bueno, eh, hablando de algo muy reciente, es el tema de la gestión del tiempo, he tenido que, eso ha sido el mayor reto para mí, porque trabajando desde casa, eh, y tengo tres criaturas pequeñas, pues, imagínate, tienes que aprovechar el tiempo lo más posible, eh, hay muchas distracciones, no solamente cuando ellos están presentes, sino cuando no están también, pues, porque, por los múltiples roles estos que vamos hablando, ¿no? que tenemos como, como mujer profesional, que si del trabajo, que si de la casa, que si de la familia, y está la cabeza ahí dando vuelta, entonces, haciendo esa, esa planificación del tiempo, cumplirla, para mí el reto mayor ha sido cumplir mi planificación, porque yo la hago, yo la hago, entonces, cumplirla es no distraerme, eh, seguir cada paso, ¿verdad? y, que me paralicen, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que esa combinación de tiempo ha sido el mayor reto, pero que el factor perseverancia y determinación han sido clave en que yo haya podido conseguir, porque, ¿verdad? va más allá. Estás en el entorno, recuerda, recuerda cuando nos decían, y creo que nos van a seguir diciendo, no estoy tan segura que va a pasar mañana, porque así estamos, no sabemos que vamos a pasar mañana, y tú misma lo acabas de recalcar a través de nuestra interacción que vive el momento, o sea, esté presente, elige, elige estar en el momento, porque, este, no sabemos que va a pasar mañana, sin embargo, este, eh, decían, bueno, las cosas, cuando llegas a la oficina, o llegas a tu entorno de trabajo, que, que, que la mentalidad siempre ha sido dejar las cosas personales, o pensar, claro, y cargas emocionales las dejas en tu casa, ¿verdad? Es un dicho que, que todavía, hasta, hasta, hasta que llegó esta pandemia, se hablaba, eh, y todavía aún, gestionando trabajo, eh, remoto, se hablaba, o sea, mira a ver cómo haces para que tu mente, y tú, y tú misma, te dividas en dos, y digas, acá está lo personal, acá el trabajo, y ha sido un reto, hoy día, estás en el entorno hogar, entorno trabajo, entorno retos de todos los roles, que, que eso, que me puede ayudar, y acabas de tocar un tema, que pareciera que es súper simple, es súper, pero complicado, además de eso, súper, eh, sobrecargado, o sea, es sobrecargado decir, cómo me pongo metas realistas, porque, eh, estoy en el entorno, o sea, cualquier cosa que pase con tus hijos, te afecta, cualquier cosa que pase con, con el hogar, estás ahí, porque lo estás viendo, cualquier cosa que pase con el trabajo, también, y si estás gestionando, o, tu, tu profesión, y estás atendiendo a alguien, pues, está bien, aceptado las interrupciones, pero tú dices, están todo el tiempo, qué interesante, que las tienes todas ahora, cómo lo manejamos, y, y, y qué bueno que compartes eso de, de tenerlo todo el tiempo, yo voy a mí, yo lo voy a hacer, pero hay que ser realistas, qué puedo lograr y qué no puedo lograr, la agenda es la misma, que fue hace, hace, hace meses atrás, y las expectativas, pues, también añado que, que tú crees, nos estamos, nos estamos matando, si seguimos poniéndonos más, ¿no? No, no, total, yo de hecho le digo a mi, a mis clientas, oye, si, no te extrañes, si estando nosotras en una sesión, por aquí se aparece alguien, y hace así, y ya ellas, pues, lo, lo tienen, son muy, son pequeños, entonces, no, no puedes luchar contra eso, y entonces, integra, integra una cosa con la otra, siempre y cuando, manteniendo una, una línea profesional, en el, en el entorno, eh, pero sí, eh, se llama teletrabajo y conciliación, exacto, es como que, de otra manera más simple, eh, no lo podemos poner, oye, Vanessa, eh, antes de, de ir cerrando, de verdad, eh, ha sido una interacción muy, muy interesante, eh, está, de nuevo, eh, yo, yo me, me, me involucro tanto, me envuelvo tanto, con personas así, este, eh, como tú, y con los temas también, que, que digo, Dios mío, una hora no me da, bueno, no es suficiente, pero, han sido mensajes claves, que has traído, que te agradezco muchísimo, que, que, que me hayas dado el espacio, para poderlos compartir, verdad, con, con, con quienes nos escuchan, porque tú también estás muy activa, eh, transmitiendo mensajes, verdad, a través de las redes, y invito a, a toda la gente que, que, que nos vea, que, que la busquen, es súper, súper práctica, simple, pero a la misma vez, profunda, la manera en que transfiere, Vanessa, la admiro y la respeto, eh, tenemos una colega, al otro lado del mundo, ahora mismo, que está hablando nuestro idioma, eh, y definitivamente, son mensajes claves, de, eh, que nos ha compartido, eh, son muy prácticos, y sé que a mucha gente, le va, le van a ayudar, como me han ayudado a mí, mientras hablo contigo, independientemente, si hemos, nos hemos preparado, eh, en algunas áreas, eh, pues, los rumbos varían, verdad, y las experiencias nos, nos forman distinto, y eso es lo más lindo, pienso que hemos sacado de esta interacción, además de lo que podemos compartir, a la audiencia, pero quiero, además de, de cerrando, eh, de cerrar agradeciéndote, por tu tiempo, y, y deseándote lo mejor, eh, y que sigas, eh, definitivamente impactando vidas, eh, y que, y que esa hermosa familia, eh, continúe ahí, este, aprendiendo, y, y desarrollándose, ¿qué sería ese mensaje con que cerrarías esta, esta interacción de impulso que quisiera, que quisiera llevar, eh, y que pudiéramos compartir con nuestra gente, ahora mismo? Bueno, mira, yo le diría a cualquier persona que esté escuchando, sobre todo a las mujeres profesionales que son con las que me, dedico a trabajar, que, no esperen a que las cosas sucedan, sino que se encarguen de que, de que sucedan, que tengan presente lo que es la autocompasión, eh, hacia sus propias necesidades, y siempre aclaro que la autocompasión no tiene nada que ver con tenernos lástima, porque el tenernos lástima, perdón, nos convierte en víctima de la situación, y es lo menos que queremos, sino sentirnos empoderadas, pero esa compasión de escucharnos, de atender nuestras necesidades, de no dejarnos para lo último, porque ya eso pasará solo, ¿de acuerdo? de que nuestra salud emocional siempre esté bien, bien cuidada, eh, que cumplas con tu propia palabra, la que dices que vas a hacer, cúmplela, pero hacia ti misma, porque eso te da muchísimo poder, celebra tus logros, por más pequeños que sean, aunque sean pequeñas victorias, siempre, siempre, celébralas y felicítate, y que cuando te pregunten hacia dónde vas, que siempre tengas una respuesta clara y definida, mi camino conduce hacia allí, tengo muy claro mi norte, para allí es hacia dónde voy. Ay, gracias Vanessa, gracias, gracias, de verdad, eh, a ti, eh, por el tiempo, y, y por, por este, poderoso mensaje, que no se resume en uno, son varios en uno, yo, eh, invito a todos a que, con este mensaje de cierre, pues, reflexionen y piensen, y pregúntense, de nuevo, en qué estado deseable queremos estar, eh, nos encontramos retomando metas, y muchas, muchas partes de nuestras vidas, auto reflexionemos, auto evaluemos, no, miremos que, que, cómo nos sentimos, cuestionemos, tengamos esa apertura, porque realmente, si hay una oportunidad, eh, donde podemos, eh, eh, realizar o accionar, hacia esa apertura, es ahora, porque realmente, tenemos mucho, mucho entorno, de empatía alrededor, porque hemos pasado, los, mismos retos, en los últimos tiempos, sin embargo, un paso más adelante, o, o más elevado sería, cómo entonces, aplico todos esos aprendizajes, y todos esos, eh, eh, ejercicios prácticos, eh, o, o respuestas prácticas, que podemos hacer para nosotros, y para otros, cuando tengamos retos, y podamos anticiparlo, como, como, como hoy hablamos, si lo podemos hacer preventivamente, mejor, si lo anticipamos, mejor, pero si sucede, no hay excusas, para no actuar, así que, gracias, gracias Vanessa, buenas noches a todos, y nos vemos, en nuestro otro momento de impulso, y de nuevo, practica el bienestar, y evalúa cómo estás, buenas noches, gracias a todos,